Mateo 1 del 1 al 16 luego del 18 al 23 Hoy celebramos la Natividad de Santa María Hoy es el Día de los Consagrados y de las Consagradas y tenemos que recordar que estamos viviendo el Año de la Vida Consagrada convocada por el Papa Francisco ya que se cumplen los 50 años del documento Lumen Gentium es el hermoso documento que habla de este camino que vos podés optar en tu vida cristiana entre tantas cosas porque Lumen Gentium va a hablar de todo lo que es la parte interna de la Iglesia pero me gustaría detenerme en tres aspectos, en tres puntos en lo que refiere al Evangelio de hoy en primer lugar, hablarte del pasado es lo que vemos en la lectura de hoy claramente en el Evangelio es necesario recordar de dónde venís ver cómo se construye tu vida, tu familia, tu historia el resultado de lo que sos hoy es el producto del esfuerzo realizado por otros la otra vez venían unos chicos y bueno, le comienzo a preguntar qué hicieron anoche y alguno me contaba, no, anoche he salido me he ido a juntar con unos amigos, fui al boliche y le digo, ¿y qué hiciste después? y después salí a bailar con una chica y después, bueno, después estuvimos conversando compartiendo algo ah, mirá vos, che, ¿y cómo se llamaba? mirá, no me acuerdo ¿le preguntaste? sí, pero no me acuerdo bueno, mirá, en ese sentido ser más delicado porque si hay una persona que tiene un nombre y un apellido es porque hay alguien detrás no tan solo alguien, sino hay una familia entera por detrás alguien que le dio la mamadera alguien que le dio de comer alguien que la vistió alguien que incluso se forzó a levantarse a las 3 de la mañana para llevarla al hospital o al sanatorio para ser atendida o atendido por eso, fíjate en el pasado hermanos y hermanos consagrados miren el pasado de su congregación o de su instituto miren el sueño que tenían sus fundadores porque si se olvidan de la esencia del carisma de los fundadores disculpen la expresión se van a convertir en fundidores sí, como claramente decía un cura amigo están los fundadores y los fundidores por eso no te olvides del pasado no te olvides cómo ha construido ese fundador este carisma que era esencialmente servicial para y por la iglesia fíjate fíjate cómo tenés que trabajar en tu interior esto y vos que tenés tu familia tus amigos también trabaja tu interior cómo viene trabajando tu vida tu historia de dónde venís en qué te has construido por otro lado tenemos el presente es el aquí y ahora la santidad la busco hoy con lo que tengo y con lo que soy no empeces con las añoranzas y yo sería más fácil la santidad por acá o por allá no con lo que tenés con las herramientas con que hoy contás eso es el punto para que llegues a la santidad y vos y yo somos los constructores de este tiempo reorganiza tu tiempo reorganiza tus momentos acomodate bien y cuando se descuida el hoy se pierde el fervor y el entusiasmo sí perdés el fervor y el entusiasmo y te convertís en el famoso pitufo gruñón ¿te acordás de ese famoso pitufo gruñón de ese de ese bueno de lo que era el dibujito animado ¿no? mirá fíjate un poquito de no te hagas el gruñón de la vida porque nada te puede caer bien cuando uno descuida el presente se empieza a meter mucho en el pasado o en el futuro y nada le queda bien disfruta del hoy alimentate del hoy y cada decisión que hoy tenés que tomar tenés que meditarla con una anterioridad toda decisión de hoy tiene una meditación anterior y tendrás si Dios quiere un fruto posterior y por último trata de ver tu futuro un cristiano sin esperanza no es cristiano por eso tu capacidad de mirar el futuro con los pies en la tierra es la capacidad de descubrir el hermoso que es la vida sí cuando vos tenés la capacidad de mirar el futuro con esperanza y con objetivos concretos vas a ver que es hermosa la vida y lo lindo de este partido de este partido de fútbol que es la vida misma es que Dios te da muchas chances para dar vuelta el resultado de tu vida no todo el resultado que estás teniendo hoy significa que ya es el definitivo lo podés cambiar ahora sí tenés que fijarte nomás en qué momento vas a dar el pase y en qué momento vas a gambetear hay momentos en que el enemigo va a venir a quitarte todo y vos tenés que saber gambetearlo y hay otros momentos en que tus fuerzas no te van a alcanzar y tenés que dar el pase pedir ayuda al otro para llegar a meter el gol en tu vida pero mira todo tiene un fin así que apurate y empezá a correr pero también hay momentos en que tendrás que detenerte a la vida no hay que gambetearla a la vida no hay que gambetearla sino que jugarla a la vida hay que jugarla vivirla vivir todos esos momentos tan lindos que la vida te propone pero siempre con la mirada de lo que vas a ganar el cielo consagra tu vida como María sabiendo de dónde venís quién sos y hacia dónde vas feliz día y un saludo grande a todas las hermanas a todos los hermanos consagrados que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo buena jornada los bendiga la vida y le